Me llamo Reinaldo, el gran problema mío es la ira. Usted cree que tiene un problema, primero. Eso es parte del cambio estructural de nuestra mente. ¿Usted quiere eliminar la ira? Sí. Bien. ¿Usted es artista? No. ¿Qué hace? Era empleado. ¿Y ahora qué hace? Y bien. Bueno. Escuche. Yo creo que el conflicto está en que usted durante su vida siempre hizo muchas cosas, pero siempre sintiendo todo como una orden. ¿Voy bien? Sí. Es un programa inconsciente. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que algún sobrino suyo le dice, o alguien de su familia, o algún amigo, o alguna ex, o alguna pareja, o alguna expareja, o quien sea, le dice, le dice, ¿por qué no venís a esta fiesta, o te invitamos allá, y de pronto usted lo vive como una orden, no porque le ordenan, sino porque usted se desplaza hacia ese lugar como si fuera una orden. Aunque le gusta, aunque le gusta, pero hay algo que está en contradicción, es que usted se la pasó la mayor parte de la vida no haciendo lo que usted tiene ganas. La pregunta es, ¿por qué razón llegó a ese nivel de complacer al entorno y no satisfacer sus propias necesidades? Para no tener problemas con mi madre y con el resto de la familia. Bien. Entonces todo viene de su madre, la orden, porque su madre era su padre, su padre era su madre. Entonces usted viene a resolver conflictos de su padre, porque su padre era el alma mater de la familia. Como no ha tenido madre, porque es por eso que usted va, en algún momento de su vida, va a reemplazar a su madre inconscientemente. ¿Y para qué la va a reemplazar a su madre? Para resolver ese conflicto de la orden. Entonces usted va a necesitar inconscientemente que le ordenen. No puede vivir la vida haciendo lo que usted tiene ganas, porque necesita estar bajo órdenes. Es la forma de funcionamiento. ¿De qué se ríe? Más, más órdenes. Entonces, llegado a un momento, los nervios en la biología son las órdenes. Cuando una persona dice, mi problema son los nervios, yo estoy muy nervioso, habría que preguntarse, entonces, ¿qué tipo de órdenes estoy cumpliendo? Porque si yo haría lo que tengo ganas, no estaría nervioso. Entonces, la solución a la ira y a los nervios sería comenzar a permitirse o tomarse la licencia de comenzar a hacer lo que uno tiene ganas. Entonces, si uno se encuentra haciendo lo que uno no tiene ganas, está bajo el percibimiento de esos programas. Que en algún momento se ha iniciado. Probablemente con una orden inicial de su madre. Lo cual se va a encontrar con una mujer que le va a representar inconscientemente a su madre. Si su madre le daba órdenes, va a aparecer en su vida su madre disfrazada. Que le va a dar órdenes y usted las va a necesitar. Y ella necesita encontrar a aquel para darle órdenes. ¿Por qué razón? Bueno, porque su mujer no ha tenido una madre, es decir, que le ha contenido emocionalmente. No puede, no está registrado en su inconsciente, de su mujer, la madre emocional, porque no ha tenido ella una madre de contención emocional. Ha tenido también un padre, que ha sido su madre. Entonces, ella necesita encontrar a un hijo para darle órdenes. ¿Por qué razón? Porque ella viene a maternar. Como no fue maternada, ella baja su estrés psicológico maternándolo a usted. La distrae a ella de su gran sufrimiento de no haber tenido madre. Es decir que es algo inconsciente, por supuesto, ¿no? Entonces, ella lleva un sufrimiento inconsciente y es biológico. La ira se puede transformar en arte. Esa ira tiene que ver exactamente con lo que usted no puede decir, con lo que usted se calla, porque es funcional. Y con esto no quiero decir que haya que hacer un cambio ya, ahora. Pero si usted quiere realmente eliminar la ira y quiere dejar de sentir esos nervios, al día de hoy, empiece a hacer lo que tiene ganas. Pero para hacer lo que uno tiene ganas tiene que ser concreto y decir lo que uno quiere, porque si no uno lo que hace es invitar al conflicto del otro al conflicto de uno. Porque como ella vino para eso y el inconsciente está para eso. Esa sería la clave para mí, ¿no? Poder relacionar esto que es muy importante, nervios, órdenes. Todos los problemas nerviosos tienen que ver con órdenes. Esto que soy no es casual. Es una elaboración de muy mucho trabajo, porque de muy chica padecí muchas cosas, de mucho sufrimiento. Y cuando tuve 30 años, que no era él, mi esposo, perdí a mi primera hija de 14 años en un accidente. Entonces, mi madre, mi hermana, mis sobrinos, todos, 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 todos se enfermaron. Y yo no podía, no debía. Entonces, mi hija, la que había fallecido. Y yo atendí a todos. Bien, ahora cuando usted me cuenta esto. Sí. ¿Qué pretende? Pero esas son excusas. Y le voy a decir, para no extendernos mucho. Sí, sí. Uno siempre trata de... Uno tiene una falsa identidad y una falsa personalidad. Sí, sí, sí. Con lo que nos presentamos en este mundo es con una falsa personalidad y una falsa identidad. Uno a veces está convencido, uno quiere creer, realmente, que todos los acontecimientos que pasan en nuestras vidas nos ponen en situación de víctimas. No, no, no. Pero escuche. La victimización es la mejor solución para una gran desvalorización. Todos vivimos situaciones de desvalorización. Es decir, todos tenemos necesidades. En este caso, él es una persona que sienta nervios, quiere eliminar su ira, pero él no puede relacionar de dónde viene inicialmente ese programa. Yo le digo que ese programa tiene que ver con un conflicto programante donde él haya sentido en algún momento de su vida una orden que lo dejó programado hasta ahora. Esa orden, por supuesto, que está en su inconsciente, hace, por ley de atracción, que usted aparezca en la vida de él y que va a aparecer para darle órdenes. Es la forma en que usted sobrevive porque es funcional. Si usted dejaría de dar órdenes, ¿qué es lo que pasaría? Ahí está la madre del borrego. Entonces, usted tiene una pulsión, en este caso, de dominación. ¿Por qué usted es dominante? Porque tiene un programa masculino. Aunque sea una bella mujer, tiene un programa masculino. Necesita dominar. Necesita vivir situaciones para que en cierto momento de su vida pierda el control de esas situaciones. ¿Qué es lo que usted ha vivido en su vida? Ha sentido que ha perdido el control de muchas cosas y cuando usted pierde el control de las cosas, hay un estrés en donde uno deja de dominar y ahí es donde uno sufre porque uno ha sobrevivido dominando. Entonces, uno no conoce otra forma de sobrevivir que la dominación. Usted necesita tener control sobre su vida. Por eso usted dice yo soy independiente y es así. Usted necesita tener el control sobre todas las cosas. Así que yo nací para ser mandado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!